La contaminación de la industria de la moda Según la Organización de las Naciones Unidas, la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta y produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y transportes marítimos internacionales juntos. De hecho, es considerada como una de las industrias más dañinas para el medio ambiente, el modelo dominante en el sector de la moda actual es el Fast Fashion o Moda Rápida, que ofrece a los consumidores diferentes colecciones y prendas a bajos precios, alentando a comprar y desechar ropa más frecuentemente. Sin embargo, la moda rápida ofrece datos alarmantes, como por ejemplo, que para producir unos jeans se requieren 7.500 litros de agua, que el sector del vestido utiliza 93.000 millones de metros cúbicos de agua cada año para su funcionamiento, lo cual equivale a la cantidad suficiente de líquido vital para que 5 millones de personas sobrevivan, que la industria de la moda es responsable del 20% del desperdicio total de agua a nivel mundial, que la producción de ropa y calzado produce el 8% de los gases de efecto invernadero y que cada segundo se entierra o quema una cantidad de textiles equivalente a un millón de basura. La conciencia sobre el daño que el sector textil produce en nuestro planeta ha permitido que alternativas más amigables como la moda de segunda mano aumenten su demanda y a pesar del panorama tan desfavorable, cada día diferentes marcas de moda dedicadas al Fast Fashion comienzan a tomar acciones en beneficio del medio ambiente. Aunque lo cierto es que el mayor cambio a favor de nuestro ambiente está en nuestras manos, la de los consumidores, por lo que es importante también interesarnos en conocer los textiles que se usan y los procesos que se emplean para fabricar nuestra ropa, de modo que así podamos realizar compras con conciencia e invertir en prendas funcionales que nos brinden versatilidad y mayor uso, evitando prendas desechables y eligiendo marcas que tengan un compromiso real con la conservación de nuestros recursos naturales y medio ambiente. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias!